Pues creo que la comunidad de Los Ángeles y la comunidad de los salvadoreños en el exterior, hay algo que definitivamente es característico en ellos. Uno, es que ahora sienten que definitivamente se le han devuelto las garantías que por muchísimos años las perdieron. También hemos visto la forma en cómo estas personas han venido contribuyendo por muchísimos años y ahora definitivamente están logrando que ese dinero que mandaban por remesas a muchos de los salvadoreños en El Salvador, radicados ahí. Ahora también este dinero ahora se puede invertir para que estas familias puedan desarrollar otro tipo de rubros. Yo creo que eso es el camino que ellos esperaban de una gobernabilidad que le brindamos los diputados al presidente de la República. Hay algo también importante como ellos están rescatando la forma en que nosotros conversamos, la forma en la que nosotros nos acercamos, ese trabajo articulado que también es con los salvadoreños en el exterior. No solo son las instituciones del Estado, el salvadoreño en el exterior es una parte vital. Son cerca de 10 millones de personas que vivimos en todo el mundo, que somos de nacionalidad salvadoreña y únicamente se había estado trabajando con 6.5. Ya te imaginas la cantidad de personas a las que podemos apoyar directamente. Eso es justamente lo que nosotros queremos realizar, que estas personas regresen al Salvador con una finalidad, que por la forma en la que se fueron, ahora lo recibimos con los brazos abiertos. Realmente el salvadoreño en el exterior está sumamente entusiasmado porque ahora van a poder ejercer el voto, ejercer el sufragio que antes no lo podían hacer. Según la oposición, hablaba siempre que existía una ley del voto en el exterior, donde ellos pudieron tener dos ya elecciones pasadas para presidente, pero no tenían esas garantías necesarias para poder ellos hacerlo de manera expedita. Pasamos de tener 9.000 votantes en el exterior que ahora van a poder tener la capacidad de votar cerca de 650.000 salvadoreños en todo el mundo. Y solo acá en Estados Unidos son cerca de medio millón de personas que van a poder ejercer el voto. Eso es algo importante porque ahora empieza una nueva historia para esta gente. Medio millón de personas que están activas para poder ejercer el sufragio. Y eso significa que van a poder exigir, van a poder hablar con los diputados, van a poder darle esas garantías al presidente de la república, donde ellos también tienen la oportunidad de expresarse. Yo creo que eso es lo que se necesitaba. ¿Cuál es el miedo? No tenía que haber existido ningún miedo por parte de los gobiernos anteriores. Pero ¿qué es lo que sucedió? Ellos construyeron lastimosamente un andamio para que estos salvadoreños se fueran por muchísimos años y que emigraran. Eso era el miedo que ellos tenían. Ahora nosotros, los salvadoreños que estamos en la tierra cuscatlecas, ahora nosotros como diputados vamos a dar ese trabajo necesario que ustedes han pedido por muchísimos años. No tengan la certeza que nosotros como diputados vamos a seguir apoyando al presidente de la república, que es lo que todos queremos. Cinco años más no son suficientes, pero vamos a buscar que en esos cinco años podamos seguir trabajando y construyendo esos puentes que se destruyeron para que ustedes pudieran tener esa garantía que ahora estamos dando.